¡Suscríbete! Además, acá dicen, lo van a querer asesorar, pero él viene con su asesor, así que va a haber un duelo de asesores, viene con su asesor personalizado y vamos a ver si lo convencemos de que traiga su perchero, el perchero, el perchero de Mediavilla. Y vamos a preguntar a ver si Patricia lo asesora, si se mete, si no se mete, si él se mete en el vestuario de Patricia, si le gustan las botas, si Patricia duerme con las botas puestas, todo le vamos a preguntar a Oscar Mediavilla. ¡En tres días vuelve la chiqui! ¡Vuelve la chiqui de gran, señoras y señores! Y está con nosotros el señor Claudio Cosano. ¿Le sacaremos algo de información con respecto a cómo volverá? Especialmente tiene un poco harto esto. No, no puedo decir nada, no puedo decir nada. ¿Taco estás en la jaula de la moda? ¿Algo nos va a tener que contar? ¿Algo va a decir? Ok, no es un vestido corto, eso lo sabemos. No es un vestido corto, obviamente. Pero color, ¿contrae el color? Faltan. Pará, pará, voy a hacer locución, voy a hacer locución. Silencio, silencio, silencio. Dame la placa anterior, dame la placa anterior, por favor. Vamos de arriba, vamos de arriba, dale, dale. Vamos del principio a ver si lo hacemos con locución, dale. Una, dos, tres. Faltan tres días para el regreso más esperado. ¿Cómo será su vestido diseñado por Cosano? Se viene el regreso de la chiqui y en la jaula de la moda te vamos a anticipar todo lo que podamos anticipar. Hoy con el equipo completo y se suma el señor Oscar Mediavilla. Equipo completo, reunión, tarde de machos en la jaula de la moda. ¡Súper poderosos! ¡Actívense! En forma de novia de Mediavilla. Tarde de caballeros. Tarde de caballeros. Mediavilla, ¿eh? Se están olfateando. ¡Va, chicos, va! ¡Va, yo me quedo con este! ¡Pero qué patichistas son! Yo me quedo con este. ¡Patricia! Señora de las botitas, quedate en tu casa, mi amor, porque tenemos lo que necesitamos. ¡Qué mirado error, eh! A Mediavilla y a la ropa. ¡Patricia! Hoy me lo llevo yo. No te precisamos, mirá. Acá está diciendo que está Mediavilla. Mediavilla completa, parece que tiene acá, ¿eh? Se lleva a cada la bota, vos. ¡Endúlchame los oídos, bebé! Pero ahora, esto es una pequeña muestra. Bueno, por favor. Tenemos el lunes, martes y miércoles. Que se comporten bien, que se comporten como... No, yo con él no me puedo cortar nunca bien. Son como bien. Se arrebatan ustedes. Se hacen encima. Ese perchero me lo llevo yo porque Mediavilla es flaquito como yo y tiene la misma talla. Así que aquí, chicos... Hay cosas que están muy bien de ese perchero, ¿eh? Sí. Muy bien, no, muy bien. Muy bien. Están todas bien. Están todas muy bien. De los seis yo elegí cinco. Vos sabés que a él entró en un momento donde le gusta a todes. ¿Ah, sí? A todes. Tendrá que ver con esa ropa que le gusta a todes. ¿Pero vos qué decís que excita a todo el mundo? Yo quiero que me cante al oído. ¿Pero no? Yo prefiero a Patricio. ¿Pero qué me importa? Pero tiene un buen oído. ¿Vos cantás? Vos sos un gran guitarrista. ¿Vos cantás? ¿Vos cantás? ¿Sí cantás? Si eres conocido, soy los Carmelos. ¡Te lo invito! ¡Te lo invito! ¡La noche no me olvidas nada! ¡Vamos, todavía! ¡Es una guitarra eléctrica que nos cante! No, es que si tenés una guitarra eléctrica hay que enchufarla en un equipo. No importa. ¡Nadie vio lo que me acabo de hacer! ¡El caballero es rockero! ¡No quiero que me desroqué! ¿Qué haces, nene? ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? Bienvenido a casa. A casa. ¡Pazarela! 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 ¡No, no! ¡Decida hoy! ¡A la 1! ¡La caula de la moda del señor Oscar Bel... Oscar, ¿vestido por quién? Jemont. Jemont Franz. Jemont Franz. ¿Qué? ¿Todo el look? ¿Más o menos, eh? ¿El look completo? Completo, completo. Yo te conocí con los jeans rotos, la caspera de cuero, el largo, poquito arriba, largo atrás. ¿Sabés que por momento me siento Patricia Sosa? Y que tengo una casa en el Unitorco. ¿Cuál es el Unitorco? El Unitorco. Bueno, y sí, es mi nueva versión. Vos tenés en el Unitorco y él tiene en el Unitorco. Porque no quiero la misma parcela que ella. No, porque es la parcela cercana. Antes que nada, quiero decirles que Patricia les manda un beso enorme. ¡Dios, papá! Y me lo repitió mil veces para que se lo diga. Yo se lo dije a mi lado. ¡Dios, papá! Loco personalmente. Patricia pasó algo muy loco, que ella alucinó con nosotros. Ella alucinó que habíamos, en un momento, en un ascensor, habíamos puesto sus botas, las habíamos prendido fuego y habíamos hecho un ritual satánico. Y nada de eso pasó. Porque ella sueña, sueña mucho. La meditación, el unitorco, las naves y todas esas cosas. Ajena, no tiene los pies en la tierra. Artista. Y un artista que se preocupó por sus músicos antes que preocuparse por ella en pandemia. Y eso merece un gran aplauso. Bravo, 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 bravo. Eso fue fuerte. El único que habla en serio. El tipo se mandó su mensaje. Es obvio porque es fácil. No, bueno. No, está bien. Estuvo bueno, sí, estuvo bueno. Un gran show hizo con toda la banda. Podría haber hecho un medio apista. No, 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 hizo con toda la banda y después se repartió exactamente igual para todos. Hasta los que estaban y los que no estaban. Eso lo hicimos en el templo, que es nuestro espacio cultural. ¿Dónde está el templo? El templo está en Gregoria Pérez y Álvarez Tomás. Ok. Es un espacio donde tenemos ahí montado un estudio de televisión lindo. Qué bueno. Con ocho cámaras, está muy bien. La jaula tendría que hacer un streaming ahí, ¿eh? No, no tengo nada. Si quieren hacer un streaming, es encantadísimo. Muy bien. No, nos podrías dirigir para hacer un cantando los tres. Hacer, viste, la apertura de la jaula cantaba por nosotros. Eso lo podemos hacer. Me da bastante desgracia con que hay que escuchar todos los días a gente que no sabe cantar. No, no, pero lo digo, lo del streaming, si ustedes quieren hacer alguna charla que tenga que ver. ¿Está todo hecho para hacerlo de ahí? Tenemos para hacer la transmisión, tenemos la etiquetera, tenemos la norma. Allá vamos. Vamos a hacer algo. Bueno, vamos a hablar del look del señor Oscar Mediavilla en el día de allá. A ver. Cachero, como siempre, el señor Oscar Mediavilla. ¡Pero qué elegancia Mediavilla! Hasta los lentes. ¡Uh, uh, uh! Muy bien, muy bien, Oscar. Y mirala a ella. Ah, combinó hasta los lentes. No, 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 esta cosa, cuando estabas arriba del escenario tocando la guitarra, ¿pensaste que en algún momento ibas a combinar anteojos con camisas? No, la verdad que no. Pero todo esto ocurre después de haberlo conocido a este señor, después de un desencanto de conocido a este señor que me cambió un poco la vida y que me pida mucho. ¿Le prestabas atención a la pilcha? Sí, siempre traté de vestirme de lo mejor posible, pero uno se viste de lo mejor posible como puede, ¿no? Claro, como le sale. No porque sepa. Sí, claro, claro. Hay otros, por ejemplo, Mariano, está mirando revistas todo el tiempo a ver qué se pone. Sí, es verdad, es verdad. ¿Viste? Yo lo conozco. Mariano Yudy que está inquieto con respecto a eso. Y yo en mi vida miraría una revista, por ejemplo. Miraría una revista, por ejemplo, de autos, pero no miraría una revista de ropa. El gráfico. O la Rolling Stone. La Rolling Stone me gustaría más. Bueno, en la Rolling Stone hay mucha moda igual. Ah, bueno, pero es una moda que es completamente distinta a la clásica. Claro. Viste, nosotros siempre tenemos... No, pero aclará cuando dices este señor, porque si no parece como un amorío. No, este señor es que me acompaña siempre. Ya lo vamos a presentar. Ya lo vamos a presentar para analizar sus... Que es Marcelo Valiente. Y un valiente de haberte vestido a vos. Claro. Sí, sí. Porque no te gustaba la ropa. Te gustaba poquito. No me gustaba mucho y él empezó a... Me dice... Hay cosas que todavía no sé ni qué es lo que me habla, porque me habla... Cuidado, estoy en el... Estamos al aire y él me va diciendo... El jacard, el jacard. ¿Qué te hago? No cierres el saco. Abrí, abrí el saco. Y se ve el jacard. Pañuelo, pañuelo. Levantá el pañuelo. Ah, te quema la cabeza. Sí, estoy prendido fuego con él. Y tengo que hablar... A veces, viste que digo, estoy confundido, estoy confundido porque me va a hacer... Cuida, está bien. Cuida la imagen. Por eso tengo que decir algo que me dice... El otro día me preguntaron, me dijeron... Ey, tenés que decirle... ¿Yo tengo que decirle a quién? ¿A ella? Ah, bueno, le dije yo. Viste, ahí arranqué. Estaba con la pincha. Sí, pero... ¿Y por qué decías de un desencanto? ¿Qué pasó? Porque... No, porque a mí... Me imagino que hubiese complicado esta cosa de... Rockero, para ser un personaje televisivo, al mismo tiempo no tenemos más 30 años. ¿Nos podemos disfrazar de algo? No, no. Es difícil encontrar ese equilibrio y además, este... Bueno, cuando yo... Empezó la pandemia, no estábamos en Estados Unidos. Nos volvimos de Estados Unidos y nos quedamos como seis meses en la casa de Córdoba. En Córdoba, ahí ya comiendo lo que cocina Patricia y todo eso, empecé a bajar de peso. ¿Viste? Eso te ayuda un poco porque ya tenía más pancita, entonces era más... Tengo todavía un poquito, pero ya menos. Claro, porque ella es vegetariana. Claro, entonces tú y sus comidas y meditaciones, viste, y te vas llevando... Hay una evolución con el espejo diferente. Sí. Claro, obvio. Entonces uno dice, y una terremelita no me la puedo poner, antes pero ahora me la puedo poner y que se llueve, que se llueve, se va animando un poco más y va mirando un poco más la ropa y va tratando de cuidarse un poco más. Genial. Y después tengo amor y al lado, que tener amor y al lado es como, no sé, es lo más divertido que me puede haber pasado. Te divertís, se ve que te divertís mucho con ella. Me divierto porque no puede parar de decir cosas. Y todo lo que dice... ¿Es contable? No, incontable. No, no, todo es incontable. Pero todo lo que dice doy fe, que te juro que son aciertos. Aciertos, obvio. Todo lo que... Ella te mire, por ejemplo, me mire y me dice, derecho. Y yo sé que esto es yo, me ha acomodado los hombros. Me dijo, no hay peor que un tipo que esté encorvado. Me dijo, ponete para atrás. Pero aparte te debe decir cosas de los participantes a nivel visual y tal vez no prestaste atención vos en ese momento. Las cosas que me dice de los participantes, del jurado, de los conductores, de los productores... Ah, grosso. No, no, es increíble. Va a ser un show, es un reality del reality. Sí, pero yo te aseguro que ella tiene tanto oficio, tiene tantos años que para ella todo esto es un juego, es un gran juego. Ella lo toma así. ¿Va a divertirse? Por ejemplo, a mí me mira a veces y me dice, ya te dije 20 veces, no me cuentes más historias de redes sociales. Me dice ella, ¿no? Y yo la valoro mucho porque yo la admiro mucho. El hecho de que esté Nacha, otro personaje de mucha valía, que tiene una mirada macro, una cosa... Ella mira cómo retroceder, cosas muy interesantes. Para los que estamos en el espectáculo es interesante verla. Una vez yo hice un trabajo con ella y un fotógrafo a la salida le vino a sacar una foto y le dijo, con esa lente no me saco fotos. O cuál es la luz que hay si yo voy a estar acá. Sí, sí, la tienes clara. Y me falta una Karina, que todavía no dijiste nada. No, de Karina la verdad que no quiero decir nada ni diría nada. No, no. Pero no tengo nada personal contra ella ni nada por el estilo, nada. Es simplemente... Nada. Yo quizá... Tengo un toco con esto. ¿Sabés qué es? Que es el respeto a la gente... A mí no me pasaron 45 años al pedo. Al pedo, obvio. A mí me pasaron 45 años laburando y rompiéndome el alma, ¿no? Y empecé tocando la guitarrita. Para mi familia era un imbécil que tocaba la guitarrita mientras que mi mamá laburaba para mantenerme. Después le firmaba autógrafo a toda la familia. Pero digo, todo eso fue trabajo y trabajo y trabajo y trabajo. Pensaba dar seis horas, siete horas, ocho horas, esperar la oportunidad que nunca llega, esperarla, seguirla, seguirla, seguirla. Nos empezó a ir bien un día y no sabíamos qué hacer. No fue tan bien que nos separamos con Patricio. Pero todo eso se formó. Entonces, el respeto que hay que tener a la persona que tiene... Claro, pero a esto voy yo. Yo, por ejemplo, si yo me siento a hablar con Moria, ¿viste? Yo hablo con Moria y yo trato de sentarme y mirar a la Moria porque quiero... Un par. La quiero escuchar. No, más que... La siento como más importante que yo. Yo quiero aprender de ella. O sea, yo no sé cuántas cosas inteligentes le podría decir. En mi oficio por ahí sí. En el oficio de ella que es manejar la tele. La tele no. Yo le hice a uno de los programas de televisión. Pero una cosa es ser jurado y otra cosa es estar en la tele. Claro, ser protagonista. Una cosa es ser jurado. Y entonces ahí eso te genera un... Qué sé yo. El respeto que uno debe tener hacia los que saben. Yo no podría venir acá y explicarles a ustedes cómo estás vestido, por qué estás vestido, qué es lo que tenés puesto acá o qué... Sí, sería un mamerto si lo dijera eso porque en realidad no podría decirlo nunca. Ustedes se dedican a esto y no hace un día. No es que... Bueno, a vos esto ocurrió que... ¿Sabés qué? Voy a empezar a diseñar alguna ropita. Claro, claro. De todo esto que ustedes hacen, de tantos años... Bueno, son personajes que podemos discutir de otros temas. Obvio. Incluso les puedo decir, ustedes no saben nada de qué. Igual hay algo que nos gustaría que nos explique eso. Sí. ¿Qué pasó con la bragueta? ¿Con la bragueta? ¡Uy! ¿Qué pasó? No, no. Es un homenaje al cucú. No. ¿Qué pasó con la bragueta? Yo te voy a explicar lo que me pasó con la bragueta. Mirá ahí. Dame la bragueta. Nada, tira eso. Todo el trabajo de la bragueta. La tirando. Dejen lo que le explique el señor. No, no. Fue una insinuación. Fue juega, ¿no? No, no. Fue juega. Yo te cuento, mirá. Como en esa época estaban todos muy... Había mucho problema por el COVID y todo ese plan. Yo me iba maquillado de mi casa y me iba vestido de mi casa. Iba con la camioneta vestido de mi casa y cuando llego al garage, para no arrugarme mucho la camisa, me sacaba la camisa afuera. Claro. Entonces en el garage, cuando me bajo, me pongo el saco, me pongo el saco, me desabrocho, me puse la camisa, me acomodo, me subo el cinturón y me quedó la bragueta. Ahora, lo que pasa es que yo fui, hablé con 30.000 productores, hablé con todos los que estaban y nadie me dijo nada. Yo te hubiera dicho, corazón, tenés la bragueta abierta. De todas maneras, yo les dije que no tenía ningún problema. Hay que dejarla ser libre. Sí, que si quieres salir, que salga. Yo siempre estoy disponible, que la bragueta está disponible, que puede bajarse en cualquier momento. Mirá lo que aprendemos de mí. Uno siempre termina de conocer a la gente. A mí me llegó que Ángel le dijo, el cucú está saliendo. ¿En serio? ¿Es verdad eso? Mirá, ACDC. La bragueta quiere rock. Mirá, mirá. Esto es un marido que lo está poniendo para vos. Nuestro musical está bueno. A todas las circunstancias. Esto es rock and roll puro. Esto es rock, pero... ACDC no hay con qué darle. Bueno, al final el tema de la bragueta es una anécdota, porque en realidad no es que salí con el... Sí, que se te escapó nada por ahí. Se me escapó afuera. Era una bragueta media. Y aparte, ahora hay generaciones que no te conocían y ahora son fanáticos tuyos. Sos el ídolo. Sí. Mirá, mirá, mirá. Hay mucha gente que me quiere. Por ejemplo, en este caso, Moria me está diciendo todo el tiempo, mis amigos me dicen, mirá mis amigos lo que me dicen de vos. No vemos tres más, no quiero escuchar. Y dicen, pero mirá, mirá lo que me dicen. Mirá lo que me dicen. ¿Tenés más fan de tu sexo que... Y está bueno, ojalá. Hacete cargo. Y Patrick no se pone celoso. Porque vos sos un sex símbolo. No, ella juega ahora que dice que un día de estos, porque tengo contrato con otro canal, pero un día de estos voy a ir a poner el orden a no sé dónde. Sí, ¿qué más? El pastor nos contó. Y nos contó, nos contó a nosotros. Yo tendría miedo. Yo tendría miedo si aparece Patricia. Bueno, tenemos un antes y un después en la vida. Sí, pero son esas cosas, esas sorpresas que da la vida. Pensar esto. Después de haber tocado la guitarra, hicieron un palito y ahora digan, che, el tipo que viene que... Digo, es una locura. Todo pasa, todo pasa. Me pasó, mirá, una vez yo hacía televisión, hice mucho tiempo televisión, hice muchos programas, hice más de, qué sé yo, veintipico programas. Cada cosa que yo digo en el programa, por ejemplo, vienen a tocar, digo, esta música que están haciendo, la produje yo. Entonces las conversaciones son, el tipo este es un soberbio, que pedante, que dice que todo lo hizo él. ¿Verdad? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Verdad? Quiero, claro que yo quiero, yo no necesito decir eso. Ahora ya no lo digo, directamente no lo digo porque... ¿Quién hizo esto? No tengo la menina. Claro, viste, después de hacer los discos, la cantidad de discos que hice, producir los artistas que produje, trabajar en una compañía de discografía, venden una historia. Y a todos les digo, mirá, métete en mi página y averiguar. ¿Y esos artistas y producirlos? ¿Es tan difícil como vestirle a una mujer? Son caprichosos, mañosos. Producir un artista es muy difícil, ¿sabés por qué es muy difícil? Igual la palabra artista, ¿no? Ya que alguien diga que soy artista. Sí, pero bueno, para las compañías, cuando uno labura en una compañía, hablas de artistas. No, lo entiendo, lo entiendo por lo genérico, pero para mí algunos... Los artistas tienen un problema gravísimo, es que yo trabajé en una compañía multinacional, fui más tiempo artista, moviéndome con Patricia y moviéndome yo tocando la guitarra, que el tiempo que estuve como director artístico de una compañía multinacional. Un día me encontré en la compañía diciéndole a los músicos que me venían a ver, cuando uno se fue, el tipo que me vino a ver, yo me quedé pensando y dije, le dije lo mismo que yo odiaba que me dijeran a mí cuando yo era el que estaba sentado ahí. Y me empecé a sentir mal, porque dije, es una porquería lo que estoy haciendo. Es mentira, todo lo que le dije es mentira, todo lo que le dije nunca va a pasar, todo lo que le dije es mentira, 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 mentira y nunca pasará y el pibe se fue contento. Entonces ahora yo cuando me junto con los artistas, ya no trabajando, tengo un sello discográfico chiquito que está bien armadito, está lindo, y yo cuando me junto le digo a los pibes, te digo la que querés escuchar o te digo lo que podemos hacer. Son las dos cosas que tenemos que claramente, porque ya es un problema comprarse, si vos le dices a un tipo lo que le vas a dar de oro, el tipo después te va a llamar 25 veces por día para acordar dónde está el oro. Claro, el oro. Y a esta altura del partido no tengo ganas de que me llame nada para pedirme a nadie, nadie que me pida nada. Claro. Cada vez hay menos oro y cada vez la cosa es más difícil. Más difícil. Entonces lo que digo es, miren muchachos, podemos hacer esto, esto, esto y esto. Elige tu propia aventura. Y si para querés jugar, jugamos juntos. Está bien. Yo no jugo más solo, porque ya perdí mucha plata. Si querés jugar, jugamos juntos. A mí me interesa, si te vale eso, jugamos. Y si no te gusta, podés seguir tu camino. Está bien. Y no me molesta absolutamente que me digan que no, para nada. Está bien, sinceridad, está bien, para no crear una falsa expectativa. No, porque esa expectativa después te lleva a malos momentos. Porque yo quiero, yo me acuerdo cuando vos dejaban un demo en la compañía y la gente a la semana, cuando vos no le das una respuesta, te dicen, yo dejé un demo hace una semana y ¿dónde está mi demo? Quiero encontrarme con mi demo. Entonces vos decís, tenías que buscar entre todos los que te daban para devolverle al pueblo. Entonces yo digo, empecé a decir, si vos me das un demo para que yo lo escuche, yo no los devuelvo los demos. No los comercializo, no hago nada. Si no me gustan, los tiro. Pero nunca vas a escuchar nada malo. Claro. Pero no lo vengas a buscar porque no te lo voy a dar. Entonces ahora ya hago peor, ya no recibo demo. Ahora, yo quiero ser rubia y ser dirigida por Media Villa. ¿Hay algo que me recomiendes? Hay algo que me recomiendes. ¿Algo que me recomiendes? Gracias, Mariana. Vamos a hablar ahora del perchero de Oscar, del cambio de look de Oscar y sobre todo de la persona que lo asesora en esta clase de cuestiones. Se enfrenta con Fabián Medina. Pero antes, si querés ser rubia, si querés ser castaña, si querés tener todos los colores, tenés los 10 nuevos tonos colecciones. Susana Jiménez de Key Color Clásica Master Collection, la coloración de Silkei Mundial con la lorina de aceite de argán que le dan color intenso, brillo y suavidad a tu pelo. Búscalo y encontralo en farmacias y perfumerías de todo el país y también en Paraguay, Chile, Bolivia y Uruguay. Key Color Clásica Master Collection. Colección, Susana Jiménez. Enamorate de estos colores fabulosos de Silkei Mundial. Dale, bueno. Y ahora sí. La grietera viene. Pasa el señor Fabián Medina. Por favor, por favor. Se dirige al perchero y se encuentra con el responsable, el valiente. Adelante mi valiente, Marcelo Valiente, diseñador, que está asesorando. Bienvenido, Marcelo. Bienvenido, Marcelo. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Gracias por estar acá, eh. Antes que nada, quiero hacer una aclaración. Sí, por favor. El señor me denunció. ¿Qué? Ahí hay quilombo. Mi amor, quilombo. ¿Puede tener? ¡Quilombo! La fiesta en casa. Aleja problemas. Aleja denuncia. Sí, venimos de cantando. Yo le pongo la cabeza por el pollé. Todo fuerte la frase. ¿Sí? Sí. Esa frase es fuerte. Antes de entrar al aire y yo se lo arreglé. Mirá cómo está. No, porque se lo estuvo tocando. Se lo estuvo tocando. O sea, no es toquetero. Dejalo. ¿Qué va a hacer? Le explico, se le dijo los pitibomos. ¿Se entiende por qué lo toquen? Se entiende, por supuesto. El hombre detallista de usted. Un rebelde. Si no sabés qué. Está explotado. Y son rockeros. Le explotó el pollé. Le tocamos a él un arreglo musical. Una variación. ¡Nos ahorita! No. ¿Sabés qué? Anda a abrirle. Anda a abrirle el programa. La lógica. Anda a abrirle. Le explotó y yo así. Un cuero. Y si no sabés qué tenés que hacer, cosérselo. ¿Viste? Como a la gente que no entiende nada. Que se lo cosé todo. Perdón, eh. Pero, además, todos ustedes seguramente saben. Pero es bueno que le contemos a la gente la historia del pollé. Ahí va. Bien. Pero hay gente que yo no uso. Y es válido. Sí. Pero, este bolsillo fue inventado por un sastre francés llamado Poche. Claro. Anota, media vida. Toma, Poche. Entonces, ¿qué pasaba? Después se va a tomar el bolsa. El bolsillo estaba. El bolsillo estaba. Claro. Pero, ¿qué pasa? Si este bolsillo lo hago así, que no esté, es lo mismo. Entonces, hubo que inventar algo para darle vida. ¿Y Poche? ¿Para qué inventó ese bolsillo? Porque quería complicar la vida de la gente. ¿Quién empezó con la bragueta? Mediavilla empezó con la postura. ¿A vos no te gustas? Mediavilla empezó con la bragueta. De abajo para arriba. Entonces, el pañuelo, que va ahí, ese se llama Poche. Porque fue inventado por Poche. Es anecdótico. Pero está bueno. No, 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 no. Todo suma. El señor Poche. Pero es para que la gente lo conozca. Y ahí tenemos varios looks. ¿Esos looks son a estrenar o ya fueron usados en algún momento? ¿Esos son de mediavilla? No, no, no. Este vestuario es original. No, digo, ya sé, pero veo las etiquetas. Todavía no las usó. No, bueno, porque traje nuevos. ¡Ay, justo repartiendo, repartiendo! La cuestión de respeto al programa. Muy bien. El señor Valente repartiendo. Entonces, si son nuevos, no hay problema. Son exclusivos. Te adelanta la semana, señor Poche. Los traje nuevos por una cuestión, digamos, de que... Aparte de planchado, la presentación. Tal cual los entrega él. Perfecto. Ah, bien. ¿Cómo entrego la ropa? Impecable. 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 Y después no vas a ver cómo usarla. Es más, además muy perfumada. ¡Ah, mirá! No sigas hablando que me hago ratones. Este solo vemos el tono, pero no se aprecia la textura. Bueno, sí, este es un color chocolate. Y esto... Tal vez se ve gris. Es muy lindo. Sí, este es un saco de lino. El lino es egipcio. Bien. Sí. El lino egipcio es el mejor del mundo porque tiene una textura más suave que los demás linos. No tan áspera. No es tan áspero. El lino generalmente es áspero. Es áspero. Por eso, cuando uno se compra un saco de lino, hay que comprarlo de colores que no se deterioren. Es decir, el que se compra un saco de lino negro o azul, el mejor del mundo. Ya con las sombras y los quiebres va a parecer que tiene algo todo marmolado, craquelado y no está bueno. Que no es batik. Que no es batik. El mejor del mundo a la tercera interioría, el negro es gris. Sí, claro. Sí, sí, zarratona. Claro, estos colores como contienen el color de la fibra natural, no pasa nada, absolutamente. Lo que sí nosotros queremos es que los ojales tengan la misma coloración que el butoné del lino que mucha gente dice pero está fallado. No, es el butoné. Filas de media villa tiene que atender el preexplicar todo. El butoné. Mirá la palabra que se aprende al francesero. Es con la boquita. El butoné. Con la boquita. El butoné. Sí, sí. Yo termino mal. Tené cuidado en otra cosa. Acá tengo otro tono. Vamos a rozarlo a este. Me gusta que está quebrado con la poché. Y este es específicamente el color de la fibra del lino. El que soñé toda mi vida. Está como más puro. Este es el color lino. Acá esta etiqueta lo que informa que es el spring fit. Es pegado al cuerpo. Es bien pegadito al cuerpo. Para Magro. Andá prestando atención, Oscar. Para Magro. Yo ya estoy aprendiendo método. Este es la paleta de colores que tenemos todos. Hay un... Claro. Hay un ensamble. El saco está muy bien. Este color me gusta mucho. Este color es muy color Kavak. Sí, bueno. Después lo vamos a probar. Y... Ya le tomamos la... 54 L. Permitidme dar vueltas a la silla. Yo quiero ver este espectáculo de fred. No, eso es 54 L. No quiero ver. Después lo vamos a probar pero dejamos un regalito. Un aprendizaje. El tema es que esto es lino y algodón. Es más... Vos... Confortable. Confortable. La traducción abajo, vamos. Confortable. La traducción abajo, la lengua. ¿Cómo es? Confortable. ¿Cómo es? No. Confortable. Nuestro idioma tiene muchas palabras. Son chicos delicados. Acá para mí. Acá el poché es combinado con los celestes. Lo que sí me olvidé... La forrería. Me olvidé no hacer el forrería. También otro. Muy tranquilo. Otro que tiene problemas. Así nomás. Esto se llama postura francesa. Ahí está. Muy lindo detalle. Que no se nota. Y es muy lindo el print, el estampado que tiene. Y cuando abrís el saco... Y la canchería está mirando. Por eso los amigos de Moria te escriben, bebé. Y cómo no te voy a decir. Putonier, putonier. Ya seguimos con el recorrido. Para, para, para. Para, para, para. Para, para, para. Para, 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 para. Venga, para acá. Venga, para acá. Ya seguimos con el recorrido. Ya seguimos con el recorrido. Antes de seguir con el recorrido del perchedo de Oscar, si querés vender tus joyas, alhajas, relojes y brillantes, José Díaz Richardi cotiza al mejor precio internacional. Pagan hasta 8.200 pesos el gramo de oro, 18 kilates. Y son los únicos que pagan tus alhajas por alhajas. José Díaz Richardi están a venir a ver unos 572 en Recoleta. Richardi es de nuestra confianza. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi. La mejor cotización al instante. Llame ahora al 0-810-122-3232. Richardi está en Avenida Alvear, 1572, Recoleta. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza. Gracias, Mirta. ¡Llega chiquita, llega chiquita el sábado! ¿Vas a contar algo del vestido de chiquita? Sí, ahora después te cuento. ¿Vas a contar algo? Lo que vos me preguntes, yo te voy a preguntar. Sos un mentiroso. ¿Por qué? ¿Qué color es? Negro. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Te gustó? ¿Qué te escucha? Ahí lo dije. Putoñé te está diciendo. Putoñé. Putoñé, push. Sigamos, por favor. Mirá, esta chaqueta es ideal. Ese género es muy lindo. Bueno, esto se llama Harry's Twits. ¿Cómo se llama, bebé? Harry's Twits. Muy bien. ¡Pobre, la amiga de Taylor Swift! ¡Mirá, la amiga de la Taylor Swift! Esto es específica... No, no, no. No, 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 no. Está zapando. Está zapando para... No, pero sabe, 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 sabe. Se hace el que no sabe, pero sabe. Sí, sí. No, y es un entrenamiento. Harry's Twits es eso. El color es espectacular. Sí, se llama Harry's Twits. Es una tela viejísima. Viejísima. La usaban nuestros abuelos, seguramente. Sí. Tiene... Es la combinación de tres lanas. Lana fría, el wool wool. Sí. De tres colores. Y el toque británico que tiene es que el último hal es Bordeaux. Qué detalle, me gusta. Como el hal de la jorapa. Eso es bien... Claro, eso es bien british. Súper. Eso viene de la Segunda Guerra Mundial. Todos los ojales de los británicos eran Bordeaux. ¡Mego! Bueno. Sigue el dos botones a pleno, ¿no? En los 90 también esto. Que se le levantás la chaqueta... Esto es el bajo cuello. Ok. Muy bien. Muy buena la contracción porque me había olvidado. Es una clase gratis. Pero ese bajo cuello es para que cambree bien. ¿Qué es cambrear? O sea, que te cambree bien la solapa. Te cambré bien. A eso sí cambré. Y él me dice, y él me dice, cuando el saco está colgado y te queda, viste, medio así para atrás, pegale un tirón así para que enganche. O sea, vos cambréas muy bien. Eso es bien desazgo. Soy el mejor cambréador. Bueno, lo que sucede es que, por lo menos, de la zona sur, es muy importante. Y eso habla muy bien de vos, ¿eh? Pero está el artista hablando. Perdón, por favor. Es muy importante que el saco no desboque. No, es verdad. Es muy feo cuando pasa. Para que no desboque, tiene que tener el bajo cuello firme, como bien dijo él, con una entretela que abarque todo el cuello. Igualmente hay gente que puede tener acero inoxidable acá y le va a desbocar, porque es una cuestión física. Ok, perfecto. Mejora, pero no modifica la postura. Mostremos el último, por favor, el color que tiene que ser. Me gustó el último, ¿no? Me gustó. Te conozco, Mascarito. Mirá, mirá. Bueno, y lo que tiene ese color de ojos van directo. Esto es lino y seda. Lino y seda. Y te gustó de cinco metros, Carlos. Carísimo. Lino y seda. Está como para invitarlo a cenar acá. Bueno, este es uno de los mejores de la colección. Es muy lindo. Esto es este... Mostrá la forrería, lo impecable que está la postura. No, la forrería está muy bien. La forrería... Los bolsillos, el envidado. La forrería... Yo te ayudo. La forrería es de raso. Claro, dice. Desde acá. Y está todo envivado. No sé cómo lo viste desde ahí. ¿Por qué? Sí, sí, sí. Porque el ojo del sastre no se equivoca. Genial. Y también con costura francesa. Bueno, independientemente, ellos están... Acá están armados y combinados cada uno. Pero me parece que la ventaja que tiene todas estas chaquetas es que sabemos con un jean y que son intercambiables. Esto lo pones a casi todo. Un jean, un pantalón blanco y beige y habanos y tostados y un tono de whisky. Y más o menos puede transitar por todo. ¿Dónde está, Marcelo? ¿Dónde está tu local? En la avenida Santa Fe, 1547. Ah, al toque de casa. Este es el perjero en exclusiva de la semana que viene de Cantando. La semana que viene de Cantando, entonces. La tenemos nosotros, la previsión. Marcelo, mil gracias por acompañarnos. Por favor, gracias a ustedes. Un placer tenerte acá con nosotros. Me encanta la buena. Hablando de ropa de caballeros. Siempre estamos hablando mucho de ropa de mujeres. No sé qué robas que están diciendo. Y de hombres, y de hombres, y de hombres. Nos piden ropa de caballeros y acá estamos con varias propuestas. Y encima con un modelo sexy. Esto es una tarde de macho. Una tarde de macho. La tarde de macho. La tarde de la moda. Esto perdió todo. Arreglátelo, por favor. No puede estar al aire con la poche. Está así como rebelde. Si me permiten, podemos hacerlo y ponerlo a hacerlo como lo pongo yo habitualmente. Que no es de la tarde, es de la noche. Esa es tu técnica. Está muy bien. Está bien. Es la media vida. De la noche. Creza, revende, ahora Didi Makeup te propone la posibilidad de llevar adelante tu emprendimiento. Hacés una compra desde la plataforma online, manejás tu tiempo, generás tu propio emprendimiento. Podés crecer con Didi Makeup, generando excelentes beneficios. Comunicate a info.idimakeup.com y la propuesta que tenemos para hacerte es esta nueva tendencia que supera tus expectativas. Brillá con Rayan Glow de Didi Makeup, la nueva emulsión iluminadora que es hipoalergénica y es waterproof. Usala en rostro, escote, hombros, piernas y la vas a conseguir un precio increíble en farmacias y perfumerías de todo el país y también en Uruguay y en Paraguay. Acá está. Bueno, vos habitualmente tenés que puntuar, tenés que juzgar a los que están participando por lo que cantan. Sí. ¿No? Acá te vamos a proponer otro juego que es a nivel estético, a nivel imagen. Porque algunos por ahí había que hacer un esfuerzo para escucharlos. Yo te propongo que te olvides de los que escuchabas y te guíes pura y exclusivamente por lo que veías o por lo que ves. Claro, esto sería como un ejercicio para ustedes, por ejemplo. Los farinistas. Exactamente. No, claro, pero por ejemplo, vos, ¿qué es lo primero que ves? ¿Cómo está vestido? Yo, ¿qué? Si está cantando alguien, vos lo mirás como está vestido. Claro. Yo lo que estoy mirando es como está cantando. Bueno, algunos hemos tenido algunas cosas desgraciadas en el... Hay todavía algunas desgraciadas que están dando vueltas por ahí y... Y resisten. Y resisten y algún día seguramente si los quieres irán o no. O no. Porque yo ya hice... Este es mi tercer cantando, creo. Y en los cantandos uno ganó Eliana Calabró y otro ganó la Mole Mole. O sea que siempre los populares, los pro populares... ¿Y eso pasa igual con un artista? Lo que pasa es que cuando van al teléfono y el público termina a la venta. No, en la calle, un cantante. Puede pasar eso, que no es bueno, pero a la gente le gusta y queda. Porque tiene feeling o tiene sex appeal. No, pero mira, con la música... Para, si uno tuviera el mapa o el secreto de cómo se hace, todos los que nos dedicamos a eso serían millonarios. Hay una artista que técnicamente, vos decías, tenía un montón de falencias. Pero la rompía. Bueno, fácil, no hay mucho que decir. No, claro. Gente que admiro profundamente, quizás los que más admiro. ¿Ah, sí? Por ejemplo, Joaquín Sabina. ¿Cómo canta Joaquín Sabina? Sí, es verdad, es verdad. Está horrible. No canta bien, pero tiene todo una... ¿Qué dice Joaquín Sabina? ¿Qué dice? ¿Cómo compone Joaquín Sabina? Claro. Entonces es un todo. Lo escuchás a la tipu y así te lo hablara la canción. Vos te enamorás igual. Claro, ya te la vende. Lo hace bien. Fito, es un tipo que no se especializa a Fito por ser un gran cantante. No es Luis Miguel. Pero ojalá Luis Miguel hubiera escrito alguna vez en su vida una canción, la más fea que escribió Fito, que es realmente uno de los compositores que yo no paro de escucharlo y no paro de venerarlo, porque me parece que alguien no puede escribir una canción como Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón. Bueno, Charlie García es lo mismo. Charlie García es exactamente igual. Una máquina de hacer... Una flopit en sobro. Sí. ¿Cómo llegamos a flopit en sobro? No sé, porque... Ah, pero ella es valito, ¿no? No es valito, no. ¿Qué es? Repentinamente. Repentinamente pasamos de... No, una valiente. Una valiente. Estábamos comiendo, estábamos comiendo, no sé, caviar y de golpe... Pasamos a una buceca. No, pasamos a la costanera. No, una costanera. Oscar, una pregunta. ¿Se puede aprender a cantar o aparte tenés que tener algo natural? Como en la vida, todo tenés que... Viste, hay veces... Mirá, yo toqué la guitarra toda mi vida, ¿no? Y un día dejé de tocar la guitarra después de verlo a Van Halen. Cuando vi lo que hacía Van Halen, yo dije, yo me rompo el traste estudiando muchas horas por día. Y el tipo ese tocaba lo que yo pensé, yo digo, ni en cinco generaciones. Una bestia bruta era. Claro, esos tipos son los que vos decís, este no estudió. Hay tipos que ya vienen de fábrica y otros son hijos del esfuerzo. Totalmente. Yo fui hijo del esfuerzo. Yo a mí, quizá Dios me dotó con otras cosas, que es más de organizar, de pensar. Pato, por ejemplo, tu mujer... Una cortita. ¿Qué? ¿Es nacida con ese don o después? No, Patricia tiene un don en la boca. Patricia tiene un don, pero aparte Patricia tiene un don. Y el don la abandonó en una época cuando cantábamos rock and roll. Y se dio cuenta que quería ser una cantante y empezó a estudiar como nunca había que nadie estudiara. Si no, o sea, vos se pudiera haber ido. Sí, se pudiera haber ido. Siempre todo lo tenés un poquito, pero todo hay que mezclar, hay que educar todo. ¿Considerás a Brian May como el mejor guitarrista del siglo? Que fue, viste, como... No, hay otros guitarristas que me gustan más. No, de Freddie Mercury. Porque hay varios guitarristas. Hay guitarristas muy musicales y guitarristas muy pirotécnicos. Hay guitarristas como Joe Satrean y como... Hay millones que tocan súper rápido, hacen cosas. 300 millones de notas por segundo. Y en este caso es un guitarrista muy armónico, muy emotivo. Muy de canción, muy sensible. Es un gran guitarrista con un sonido muy característico, un instrumento que es único, que es un luthier que se lo fabrica para el solo. Sí, sí, la guitarra de él. Claro, por eso, toda la guitarra de él. Hay muchísima gente que uno idolatra, ama. Me acuerdo, Queen, cuando vino a la Argentina, lo fui a ver y... Chao, yo morí. Yo quedé así y terminó y decía, che, terminó. Yo seguía todo ahí como porque no me podían mover. Y entre nos, olvídate, el conductor y los chicos, ¿quién es el peor vestido de Bailando? ¿El peor vestido de Bailando? ¿En general? No, generalmente los que están, cuando se visten horribles es cuando quieren representar alguna cosa. Dame uno. No sé, cuando se disfrazan como de murgueros o se disfrazan de... Claribel Medina. Claribel Medina, cuando se vistieron de murgueros, que le dio la ropa a una murga de no sé dónde, que, pobre, los murgueros laburan muchísimo y están muy bien y los valoro mucho. Estaban disfrazados. Viste, cuando empiezan a usar ese tipo de ropa representando alguna cosa, es como que no te hace ruido. Yo no miro mucho la ropa, a mí me marca mucho cuando cantan y yo digo, cuando no tienen nada que ofrecer cantando, es medio... porque ¿sabes cuál es el problema? Es que a uno se le acaba el repertorio para explicar las cosas. Claro. A veces te dicen, y vos decís, y si ya dije todo, ¿qué más podrías decir? Tienes que explicar nada. Viste, ¿qué tenés que explicar? ¿Qué explico ahora de nuevo? ¿Qué digo? Mirá, tendrías que estudiar, tendrías que calentarte un poquito más, hablar con los coachs. Y hay una cosa que es el secreto de todo, y en esto también por ahí se emparenta con la moda. En la música la gente se hace famosa por una canción, no porque canta solo el tipo, el tipo que canta. Bueno, lo que canta es lo que lo va a hacer crecer o no. Entonces tiene que ver la canción, la canción hacia el artista, el éxito es la canción con ese artista. Entonces la gente en estos concursos no tiene la posibilidad de elegir la canción. Entonces le tocan todas las canciones que le quedan horribles. Entonces se arman duetos con tipos que tienen una tonalidad y otra tonalidad que es totalmente incompatible con la otra. Entonces si brilla este, este está sepultado. Si este quiere, entonces hay que quien hace las pistas tiene que modular la canción para que en esta parte... A mí Cachete Sierra me gusta verlo en pelotas, no me gusta cuando canta. ¿Vos qué opinás? Mirá, Cachete Sierra... Pero mejoró mucho. Mejoró mucho. Ayer, por ejemplo, en la última vez que estuvimos, me llamó mucho la atención. Después la gente me escribe cómo podés haber votado, qué sé yo, y les explico a la gente que me pregunta eso. Yo puedo votar lo que se me ocurra porque voy, no tengo que decirlo, tendría que pedir permiso a toda la gente. Es decir, por un impulso, por eso estoy ahí. Pero ayer Cachete cantó un tema, un tema que cantaba Adrián Otero, a quien tuve la oportunidad de producir un disco de Memphis. Lo digo para los que también dicen que soy un soberbio. Está muy bien. Hice un disco de Memphis y hice el último disco de Adrián Otero como solista, que se llama Ginete de Blues y que es un discazo. Y cantaron un tema de ese disco, de Ginete de Blues, y él lo ensayó muy bien. Y yo de pasada, porque me daba, es un buen pibe, y de pasada le dije un par de cosas que me parecían interesantes. Es educado. Es muy educado, muy educado. Y yo le dije, salí a jugar todo, salí a jugar el corazón. Pensá las notas, pensá las notas. Hay coach que lo están haciendo, pero yo siempre me meto. Cachete Sierra sería el nuevo Otero. No, malata, ponga la pavada. Sí, está el nuevo Otero. Bueno, qué pregunta. Otero, Otero, fue muy cantante, pero era el que componía las canciones y era un tipo que decía muy bien. Y el día que falleció Otero, terminamos de hacer el disco. Tardamos un año en hacer el disco. Y cuando terminamos el disco, me voy a Córdoba. Y yo le dije, yo también me voy a Córdoba. Y se me compró un auto y me voy con un auto nuevo. Le dije, no tenés que te acuerdas con un auto recién comprado y usado. Le digo, ¿querés que te lleve yo? No, me voy solo. Y salió antes que yo. Yo pasé y había un accidente muy fuerte y yo no sabía que era él. Hicimos ciento y pico de kilómetros y se murió Adrián Otero. Y yo había estado con él hacía horas. Y él me dijo, Oscar, con este disco nos va a ir súper bien. Y yo le dije, con este disco la rompemos, Adrián. Nos dimos un abrazazo y se le terminó la vida. Bueno, es el destino, pero es un noble pibe, un buen chico. Era un... Bueno, son cosas que pasan en la vida. Bueno, vamos a seguir. Vas a estar hablando vos del vestido de la chiqui. En minutos, con toda la información. Yo a mi perro lo quiero hacer. Vos tenés tu perro. Tu perro es un poco desobediente. Ya lo vas a lograr con Hannibal. Si tu perro hace las cosas en cualquier lado de la casa. O sea, te presentamos los paños educativos. Paño Pet, la bandeja sanitaria, Carpet. Pedimos en veterinarias y pet shops de todo el país. De día y de noche, Paño Pet tiene la solución. Paños sanitarios con gel absorbente. Atractivos para tu perro. Son ideales para departamentos porque reducen olores. O bandeja sanitaria con pasto sintético. Para perros de todos los tamaños. Cuida la higiene dentro de casa con Paño Pet. En el próximo vlog que nos metemos en el regreso. Era la chiqui, la chiqui en el 13. Con Juana, vestida por Cosano. ¡Dios! Vamos, Cosano, todavía. Eso va a ser en el próximo vlog que tiene que probar. Sí, la prueba final. La prueba final, entonces. Antes de eso, Mirta Armesto en la jaula de la moda. Probablemente, si tenés un reloj, una joya, decís, ¿cuánto vale realmente? ¿Cuánto vale? Sobre todo si necesitas hacerlo plata. Bueno, si querés saber cuánto valen realmente, andá a mundo de las alhajas. Que te paga lo que valen tus joyas y tus objetos de valor. Te compran oro, alhajas antiguas y modernas. Brillantes, relojes importantes, monedas y platería. Son tazadores profesionales. Te van a dar siempre la mejor cotización para tus joyas. Les podés mandar una foto por WhatsApp al 11-694-80046 o irte al local que está en la avenida Nazca 380 en Flores. En Mundo de las alhajas, tus joyas valen más. El afiche es igual. Genial, está el señor Claudio Cozano con nosotros. ¿Qué propones hoy? Bueno, en el bloque anterior mostramos sastrería de hombres de alta costura. Ahora mostramos vestidos de alta costura para mujeres. Y voy a elegir uno para Patricia Sosa, que yo la conocí. Ok. Bueno, le conozco los tibas. Mirá, sentí esta voz, sentí esta voz. Bueno, traje colores pasteles, que son bien de la colección esta verano. Empezamos con el rosa, un rosa medio asalmonado, te diría. En un vestido, en satén de pura seda natural. Y lo que tiene de original es que tiene este bustier, que está hecho en un micro tool transparente. Y son todas flores de Guipiur en diferentes tonalidades que van tapando y cubriendo las transparencias. Y el detalle original está en que por ahí suena raro mezclar los salmones con el verde. Pero fíjate que en la composición queda bien. Bueno, un vestido que puede ser para una mamá de novio o de novio, una mamá de 15, alguien que se quiera festejar. Seguimos con el color de esta temporada. El famoso lila o lavanda, como se lo quiera llamar, en un vestido, en un jersey de pura seda natural. Tiene una gran abertura y adentro forrado en otro de los colores tendenciales. Verde, limón. Me encanta. Quedan geniales, ¿viste? Y lo que tiene también este bustier transparente y un Guipiur que tiene todas formas de búlgaros bordados en degradé, de los lilas y los verdes. Que este vestido, por ejemplo, podría ser perfecto para Patricia Sosa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a Patrick cuando canta no le gusta estar apretada, le gusta extender, ¿cómo se dice esta Patrick? El diafragma. Claro, a ella le encanta sentirse cómoda. Para poder respirar bien y cantar. Entonces, las veces que yo le he vestido, le hago vestidos que ella pueda elongar y estar cómoda. Dios a la Sosa. Seguimos con otro color pastel, el dorado champagne. También en un vestido, este vestido lo que tiene particular es el género. Una red tipo macramé, toda con hilos de metal dorado. Está forrado en satén de sea natural color oro, para que no se vea ninguna costura. Y acá va uno de los tips de esta colección verano, que es la simetría o un solo hombro. En este caso, yo elegíse dar una vuelta de tuerca y le puse dos breteles finitos, formando el otro hombro, pero en realidad la moda es de un solo hombro. Y cerramos también con rosa, uno de los colores del verano. Miren lo que es esta tela. Es una red increíble, que está toda bordada como en olas, en micro paillette, y todas micro perlitas en color rosa y champagne. Repite el tema de un solo hombro, que es tendencia total. Y bueno, en este caso lo adorné con una catarata de cristales, emplateados y rosas, que tiene colgando, ¿ves? Como pequeños flecos, para darle movimiento. Divino. O sea, qué bueno. Una colección colores pasteles, alto de verano. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Buenísimo! ¡Y ahí va! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Buenos alta costura! 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 Colores en el caparacaballero, colores en alta costura y colores de nuestros amigos de Ballon. No te podés perder, más allá de lo que voy a decir, porque es el Black Ballon. Pero hablamos de colores, porque Ballon, ustedes saben que siempre colabora con mayoristas, emprendedores y minoristas, con muy buenos precios y promociones. Pero el Black Ballon tiene artículos hasta con un 40% de descuento. Tenés más de 100 artículos, súper descuentos. Hay que aprovechar porque en la colección alto de verano también hay descuentos y promociones. Y hay de todo, blusas, túnicas, camillas, en todos los talles y en todos los colores, para todas las mujeres, para todos los hombres. Entra a las redes sociales o a la página web y no te pierdas el Black Ballon de Ballon. Mira, tengo un Ballon puesto en este momento. Muy bien. Vino en blanco JT y Ballon hoy. Qué lindo. Me chequeaste, ¿no? Una de las combinaciones en los 70 que hizo Yves Saint Laurent fue el rosa y el azul. Y mirá, me calcé, Gemont, que va súper bien con jeans. Qué bien que te queda, ¿eh? Dos segundos. Aguante todo. Dos segundos, Gemont. Rompa para dama, para nena, para hombre, para niños, ventas al por mayor, ventas para todo el mundo, ¿eh? La dirección está en la Galería Smart 3, Campanas, en el local 55, Campana 242, en Flores. ¿Qué estamos viendo? Fíjate, estamos viendo un body con a un solo hombro, como habló Cosano recién, y la mezcla de jeans en toda su variedad. Tienes los destroyed totalmente destruidos, que son los que les gustan a las teens. Fíjate este body. Estuviendo el alto de la cintura. El alto de la cintura. En cualquier momento se te junta con el hueso, ¿eh? Es que ya no quieren más tiro bajo a las chicas. Es todo tiro alto. Bueno, y ese es un conjunto que a mí me queda estupendo para el verano. ¿A vos? El amarillo. Le marca bien la cintura. Le marca bien la cintura. El amarillo garpa. Y el tiro alto me hace una buena cola. Mediabillén. ¿A quién le hablás a él? Bueno, no sé, porque lo tengo cerca. Me encanta el sofá. ¿Querés comunicarte por WhatsApp? 1126-24-3305. 1126-24-3310. En Instagram los encontrás como Júnico Jeans y Parcas. Y el Facebook es Júnico con J. Es un vestido para ir a la playa. Te das la bikini, te pones eso y te vas al after. Un traguito, pim, pim, pim. Picás. Pim, 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 pim. Ya. ¿Y qué es el denim? Pica, pica, pica. Denim lavado y liviano. Denim camisero. Allá va la del denim. Ya está lleno al pinito armado. Ya está armé todo. Rocker. Ah, la rockera. Acá tenemos la rockera. La lengua de los estomps. No pasa de moda nunca. No. Los estomps están sin dientes y la lengua vacía. Qué sé yo igual, ¿no? Qué sé yo, qué cosa icónica. 15 pesos con 50 le pagaron al que diseñó la lengua. Sin embargo, mirá. Mirá qué lindo es el short playero también. Que tranquilamente te dejás puesto el triangulito arriba y ¿sabés qué? Volley. Bitch volley. Sale. Mi amor, bitch volley. Claro, ¿por qué te voy a bajar bolea en tanga? No. Me como un short. Y ese es el que quiero ponerme. Mariano, y aparte, por más que 40 grados de calor en el verano, los borcegos. Mi amor. Borcegos y bota texana. No hablemos de la bota texana que tenemos quilombo con sosa. ¿Qué pasa con las botitas? No, bueno, es muy de la bota. Es muy de la bota. Muy de la bota. Bueno, Patri, yo le permito que use botas. Cuando ella usó mi look, yo le dejaba usar botas. Ella explicó que la bota le da seguridad en el escenario. Exacto, canta con. Y ahí en el carrusel final. Muchas gracias, el desfile de Júnico, de nuestros amigos ahí en la 242 en Flores. Y a la hora de cuidar tu pelo, vos venís bien con el pelo, sin ningún tipo de problema. No, sí, yo voy a un lugar que se llama... Yo te recomiendo Hair Recovery, 25 años, 35 centros en Latinoamérica. Las últimas tendencias y técnicas en trasplante capilar pelo por pelo. Tenés ingeniería robótica, tenés inteligencia artificial. ¿Sabías que solamente, digamos, hay mucha gente que piensa que esto es para los hombres? No, para hombres y para mujeres. Hay un tratamiento específico para cada persona. Así que, ni lo dudes, Hair Recovery te ofrece los mejores tratamientos también para ustedes. Este es el robot Artax, que es una cosa de locos. Podés frenar la caída, podés recuperar tu pelo, entras a hairrecovery.com.ar. Puedes hacer una videoconsulta desde tu casa. Los profesionales te van a recomendar el tratamiento indicado para vos. Si querés ir a lo seguro, lo seguro es Hair Recovery. ¿Está yendo? ¿Cosano? Yo estoy esperando mi turno. Lo que pasa es que necesitan una semana entera para recuperar. ¡Hartas te pone pelo por pelo! ¿Te puede quedar una cabellera así? Una semana para recuperar al robot necesitan. ¡Hartas! ¡Hartas! En la primera época, yo me dejo el pelo por acá. Ahora, ¿vos escuchaste los datos que va tirando Mediavilla? ¿Qué dijo? ¿Cómo se transformó en un metro sexual? Empezó, se cuida el pelo, tiene un saste propio. O sea, está con todo. Está con todo Mediavilla. Está con todo este hombre. Y en el próximo bloque va a contar sus secretos. Los secretos de Mediavilla. Y además, el secreto del vestido con el que vuelve la chiqui. Así que vamos a la pausa y ya volvemos. ¿Te encremará Mediavilla? Viene la información del vestido de la chiqui Legrán. Falta nada para este regreso tan, pero tan esperado. Ahora vamos a preguntar a Cosano a ver qué información nos brinda. Antes quiero que conozcas a Belmar, que es una joyería que otorga una atención de mayor excelencia. Ofrece productos de más alta calidad de garantía de por vida. La joyería Belmar fabrica alianzas y productos personalizados. Belmar te ofrece los mejores diseños en joyas de oro y plata. Tenés de todo. Alianzas para casamiento, para compromiso, abridores para bebés, anillos, pulseras y dijes. Si vos soñaste alguna vez con emprender, bueno, joyería Belmar te ayuda para que armes tu propio negocio. Y puedas vender desde tu casa formando parte del grupo de revendedores de Belmar. Ahí estábamos viendo el teléfono, el WhatsApp, la página web. 11 70 81 77 70 por Instagram como joyerías Belmar. Y te lo llevan a tu casa. Elegí joyería Belmar desde diciembre. Ya los encontrás en Abasto Shopping. Que afortunadamente volvieron a abrir los shoppings. Bueno, el vestido de Mirta. Todo. ¿Brilloso u opaco? Siendo cosano, ¿qué te parece? Brilloso. Voy a anotar. Brilloso. ¿Piedras sí, piedras no? Totalmente realizado a mano. Piedra por piedra, lo digo de verdad. Piedra por piedra. Pica, pica en el asfalto. Una por una por el sistema que tiene de bordado. Tiene que ver con el fuego, tiene que ver con el aire, tiene que ver con el mar, con la tierra. Como les contamos mis amigos de Sir Fausto han desembarcado en Barcelona, en España y aprovecharon y hicieron esta campaña alucinante. Hay muchas ganas de hacerla acá en Argentina también. Miren esta producción de fotos, este comercial ya está saliendo en los canales y en las redes de España. En España, el look Sir Fausto, todo lo que se genera en Argentina se exporta y en Barcelona están disfrutando de este estilo de vida que es Sir Fausto. Fíjense, donde se mezcla y donde se combina todo lo que tiene que ver con chaquetas de cuero, ropa de cuero, bolsos, productos para el pelo, productos para la piel, tragos. Todo eso incluye la línea de Sir Fausto. Vos decís, ¿pero qué es Sir Fausto? Sir Fausto es una fábrica de... Sir Fausto es un estilo de vida y ahí lo podés encontrar. En las redes sociales vas a poder encontrar todo lo que tiene Sir Fausto. La línea Pure, camperas de cuero, zapatos, accesorios, bolsos de cuero, línea de tragos Origins. Para estas fiestas podés regalar o regalarte lo que quieras. Y en la página entras y ves todos los precios. Así que arrastras al carrito y te llega a tu casa. Resuelve. Entrás y salís nuevo. Entrás y salís nuevo. Porque te llevas la campera, el pelo cortado, la barba impecable y perfumado. Hablando de regalos en el ojo clínico vas a encontrar un montón de cosas porque se acerca fin de año. Y tendríamos que pensar un poquito más en nuestros instintos y en lo que nos hace bien. Darnos un gusto es una muy buena idea. El lugar ideal para hacerlo es el ojo clínico que tiene las mejores gafas y productos de importación, calidad y diseño que marcan las diferencias. El ojo clínico tenés originalidad en primeras marcas mundialmente reconocidas. Vas a tener exclusividad y vas a tener personalización. El ojo clínico, toda la magia en un solo lugar. Lo encontrás en Facebook como el ojo clínico. Escribí al 23, 64, 51, 53, 98 gafas de diseño, modelos exclusivos. Los encontrás en el ojo clínico. Genial el ojo clínico. Vos tenés ojo clínico, acordate. El ojo clínico. El martes próximo mi cumpleaños. Martes próximo tu cumpleaños. Hoy cumpleaños seguramente a alguien, así que le mandamos un beso muy, pero muy grande al cumpleaños. Pero ¿cuándo es tu cumpleaños entonces? El martes próximo. El martes próximo, justo es el día que yo no miro. Ojo clínico. ¿Qué? La medusita. Regálale eso. No, pero vos me vas a conformar. Bueno, sí, lo quiero. ¿Cómo no te vas a conformar? No lo quiero. No hay nada más lindo que llegar a casa y sentir los ambientes perfumados. Escuchar. Con las exquisitas, vos te das cuenta, no entiendes nada. Nada. De nada, de nada. Sí, pero ponernos un poquito más de garra con el regalo igual, ¿no? No, con todo respeto, es que es para tu camioneta. Tenemos toda la línea de productos, ya que están los aerosoles, los splashes. Este es el novedoso. Es más, este me lo voy a quedar yo. Hay uno nuevo. Hay uno nuevo. Para estar seguro que me gustó. ¿Te gustó? Este me lo voy a quedar yo. No me lo ibas a regalar. Las más exquisitas. Fragancias son de aromas. Hay fragancias que se quedan a vivir en tu memoria. Aromas es lo más. Aromas es lo más. Transformá tu casa con aromas. Es lo más. Aromas es lo más. Nos despedimos, nos vamos a la casa de Oscar Mediodía. Pará, pará, pará. Bueno, no hay tiempo, te iba a contar todo del vestido de la chica, el color, el color. El color, el color, el oscuro o es claro. El oscuro o es claro. Ya está, se va el programa. La chica está tirando, botonazo, sácate la gorra. Debo contarte algo. ¿Qué? Mediodía no se va a despedir de ustedes porque se va conmigo. Vamos. Vamos. Adiós. Nos vemos. Nos vemos. Chao, Patricia. Ya me pareció sospechoso cuando yo cuento. Se me cruzó en la vida valiente. Te lo llevo a casa, a media villa, a casa. Tenía razón, le está cambiando. ¿Cómo cambió el rock? Gracias, Carmelo de Pasotti, siempre por los mejores zapatos, tecnología, trayectoria y el verdadero calzado italiano. Lo encuentras en pasotti.com.ar. Los mejores zapatos. Son guantes, no son zapatos, son guantes para los pies. Claudio Mariano, nos vemos mañana. Qué placer el invitado de hoy. Un groso, un groso de verdad. Hasta mañana, que lo pasen lindo. Chao, par. Hay que ver si vuelve Mariano porque Mariano se enamora y no estáis tranquilo. Quedan bien.